¡Hola, claneros! ¡Bienvenidos a Anikilo en tu clan! ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal estáis? Me encanta hacer esta serie con vosotros, como ya sabéis. Así que si queréis que vaya a vuestro clan, apuntaros, ¿vale? Simplemente un comentario con el código y el nombre de vuestro clan. Y si os toca, pues nos vemos la semana que viene, ¿vale? Hoy estoy en Mugiwara DM, que a mí me encanta el nombre de este clan porque así es como se le llama a la pandilla pirata de One Piece, ¿vale? Bueno, la guerra, brutal, ¿vale? Actualmente vamos 39-35. Yo voy a atacar ya, pero ya, ¿vale? A este, ¿vale? No tengo castillo de clan, así que voy a sumar una estrellita rápida por aquí abajo, ¿vale? Muy rápida, así como quien no quiere la cosa. El rey está ahí, así que le vamos a atacar por aquí. Por aquí hacemos esto, hacemos esto, hacemos esto aquí. Tira, tío. Podría poner ahora la música de fondo de One Piece, ¿eh? Pero para eso tenemos el final de mis vídeos, que ahí tenemos la música de One Piece. Vale, ahí soltamos los rompes. Perfecto, y ahora uno más, con la rabia que reviente ahí todo, vamos. Ahí abre zona, vale. Un par de rompes han ido medio mal, pero bueno. Le damos la habilidad del rey y ya soltamos aquí los motopuercos. ¡Vamos! Ahí los Hot Riders saltando la muralla al 8 del señor Halcón. Bueno, pues como ya sabéis, esto es un... ¡Ey, espera! Sí, es un 100. Madre mía lo que quitan las bombas, conjuntos de explosivos y demás, ¿eh? Vale, bueno. Como siempre, me dejo un veneno para el tema de los... Tío, espérate, espérate, que la vamos... ¡Ey, ese veneno! Vale, vale, bien, bien. Otro conjunto de explosivos doble arriba. Madre mía, se está complicando la cosa al final, ¿eh? Se está complicando la cosa bastante. Voy a soltar otra curación ya por aquí, ¿vale? ¡Madre mía, un montapuerco! ¡Sólo me queda! ¡Sólo me queda un montapuerco! ¡Cuidado con el tema! Esos rompemuros que me han fallado al principio y no llevas castigo y clan me va a pasar factura, ¿eh? Bueno, tenemos... Ah, no, tengo más montapuercos ahí. Vale, bueno, pero está complicado, ¿vale? Esto es un 100%, no os preocupéis. No hay edificios en las esquinas. Y este... Esta arquera va aquí. Perfecto, vale. La reina ahí dando ballestazos sin cesar. Tenemos todavía a los golen. Muere un mago abajo. Un minuto 23. Esto, como he dicho, es 100%. Y ahora, claneros, vamos a ver mi segundo ataque, ¿vale? Esto es un empezar rapidito, emocionante, frenético. En las partidas, en las guerras de Clash of Clans. Que la verdad es que me encanta hacer guerras en Clash of Clans. Dale a like si todavía te gusta Clash of Clans, ¿vale? Que estoy viendo por ahí que hay gente que ya no le gusta. Pues dale a like si te gusta Clash of Clans, ¿vale? Bueno, pues como he comentado, esto es un 100%. La verdad es que con mi reina al 11, mi rey al 13, esto no podía ser de otra manera. Aunque no llevar a castigue el clan. Y venga esa reina a tope que todavía queda que derrumbar tres edificios. Y bueno, como habéis visto, hay muchísimos 100%. La verdad es que me ha gustado mucho esta guerra. Vamos ahora a verla. Todavía quedan tres horas, pero no os preocupéis que ahora vamos a ver entera. Todos los ataques, los más emocionantes, defensas heroicas y ataques heroicos. Porque ya sabéis que eso me encanta a mí. Así que vamos con la segunda parte dejando este 100% aquí. Y aquí estamos en la segunda parte. Fijaros, claneros, día de la batalla. Llevamos 44.39. Esto puede ser otra Warperfect. Impresionante, madre mía. Bueno, quedan 6 minutos. Vamos a empezar a ver repeticiones, ¿vale? Porque la verdad es que no tienen ningún desperdicio. Fijaros, por ejemplo, este ayuntamiento 9. Tan impresionante. Antitres estrellas, perfecto, ¿vale? Fijaros, es también para guerra, antitres y antiterremotos, ¿vale? Porque si tiran los terremotos no van a servir de mucho, ¿vale? Porque no va a abrir muchas zonas, ¿vale? La muralla está muy esparcida. Solo abriría dos huecos a lo mucho. Entonces no sirve para nada gastar cuatro hechizos oscuros en eso. Bueno, fijaos, empieza Dreyko de Mugiwara contra Fossil de Dioses de Guerra. Que ahora veremos de qué nacionalidad es este clan, ¿vale? Bueno, entran aquí a tope. Fijaros, queda un minuto para terminar el ataque. Ahí sale ya Castillo del clan. Lo aniquilan. Han matado a la reina. Y ahora supongo que matarán al rey, ¿no? Veamos. Efectivamente, se acercan, machacan al rey. Y ya con un ejército, Lavalum, se encargan de hacer el 100%. Toma ya Dreyko. Muy potente, muy potente. ¿A vería apuntar el ejército al clanero? No. Pues mira, aquí lo tenemos. Golem, Magos, Rompemuros, Héroes para hacer la incursión y después machacar toda la base. Tres a huesos, uno de ellos en el Castillo del clan y 16 globetes con furia y rabias, ¿vale? Venga, siguiente. Yo voy a atacar ahora al 40... al 2, perdón, que le ha hecho un 78. ¿Vale? Tiene los héroes una potencia interesante. Me han donado ya. Vale, y resulta que alguien me ha donado algo y no es un Golem. Vaya, hombre, un globo. ¿Pero eso qué es, tío? ¿Por qué me dan ahí un globo? Yo no quería un globo. Bueno, ahora pediré antes de atacar, aunque me cueste la gemilla. Bueno, venga, vamos a ver rápidamente esta repetición para ver qué ha utilizado el enemigo y poder anticiparnos. Ahí estamos, venga. A ver qué le ha pasado. Lleva 10 y 13. Y lleva un ataque aéreo, ¿vale? Aparte de una incursión potente, como hemos visto antes. Entonces, ese salto no lo entiendo mucho. Pero bueno, sale el Castillo del Clan. No le he ido muy bien matar al dragón. Mira el veneno, ahí va. Perfecto, dos venenos al final. Ahí van con los abuesos. Otro más en el Castillo del Clan al 4. Impresionante. Aceleraciones, rabia. Ahí los globos a tope. Otra aceleración más. Se encarga de eso. ¿Vale? Los abuesos ya han muerto. Están los cachorritos por ahí. Lance un esbirro. Distrae al mago. Y no me digas que no lo hace por tiempo. ¡Ah, no! Hay una torre de arquera viva. ¡Ah, qué pena! No la he hecho por torre de arquera. Venga, seguimos. A palito. Ahí es que pasa, palito. Contra diablos rojos. Venga, a ver. Empieza un Queen Wall con una reina al 16 y sin héroe. ¿Vale? No tiene el rey. Muy atento al ataque. ¿Vale? Claneros, muy, muy atentos. Ahí lo estamos viendo. Un Queen Wall perfecto. Y es... Es un ayuntamiento 9. Normal, ¿vale? No es ayuntamiento 8 y medio. Ni nada. Vemos las ballestas, las torres de mago. Lo vemos todo, ¿vale? Lo que es que no es un gran diseño de guerra. Pero está chulo, ¿vale? Está bastante chulo y molesta. No sé qué hay que pensar atacar. Cómo atacar, cómo no hacerlo, etc. Lo único que, bueno, es que facilita un ataque aéreo ya que las ballestas están en modo tierra. Entonces un Queen Wall, por ejemplo, como ha hecho con la Balloon, pues ha facilitado que esto sea un 100%. ¡Madre mía! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Venga, tengo ganas de ver de qué clan... De qué país es el clan enemigo. Vale, no carga. ¿Qué pasa aquí, tío? Crash of Clans hoy se le ha olvidado de cargar, ¿o qué? Vale, ataque heroico nosotros es el 15. ¡La Mort! Venga, espera. Voy a preguntar por aquí. Espera, espera, espera. ¿Alguien tiene golem? Es que si no va a ser una tontería atacar. Vale, Montapuerco ahí al nivel 7. ¡Madre mía, Montapuerco al 7 con curaciones de igual a qué nivel estén las curaciones. Si los Montapuerco con un poco que se curen ya es suficiente y revientan la base. Y más cuando tienen un millón de gigantes. ¿Cuántos gigantes ha lanzado? Yo creo que por lo menos 18. Ahora vamos a verlo. Ha terminado ya el ataque 100% y 16 gigantes más 4 magníficos Montapuercos. ¡Venga, Destroyer! ¿Qué has hecho por aquí, Destroyer? Pues una destrucción. ¿No? Vale. ¿La reina está afuera? Pues eso, tío, es un regalo. Lo primero que hay que hacer es matar a la reina, por supuesto. Eso es un regalito bastante guapo. Y bueno, pues estamos viendo muchos ataques de incursión golem y después aniquilación total con la balun. Eso la verdad es que el clan, pues por lo visto, le mola el ataque ese y lo están haciendo sin cesar, ¿eh? Pero sin cesar todo el rato ahí. Golem y la balun. Como este, como este. Vamos a verlo, claneros. No os quejaréis de ataques aéreos en el día de hoy, ¿eh? No os quejaréis. Ahí estamos viendo una incursión con golem al 2. La reina. Antes hemos visto un queen wall. Mira, la reina se ha quedado un hilo de vida. Bueno, ahí suelta al rey para matar a la reina. Y ya empiezan ahí los cachorritos de lava, los abuesos, los abuesos al 1, ¿vale? Solo tenían un abueso al nivel 4 y era el de cachille, clan. Ahí hemos visto como los cachorritos de lava han dado muchísima caña. Aceleraciones, rabia. Te hacen la base, te hacen la base. Muy buena, JCC. Muy buena. Venga, vamos a bajar un poco, ¿vale? Que ya se pone la cosa interesante. De ayuntamientos inferiores que sé que... Bueno, hay de todos los ayuntamientos mis seguidores, mis suscriptores, la gente que ve mis vídeos. Así que aquí la estamos viendo, por ejemplo, ayuntamiento 7 enfrentándose a otro ayuntamiento 7 full, ¿vale? Y bueno, pues con dragones es bastante fácil. Tú lanzas dos rayos terremotos a un antiaéreo y el otro le das caña. Solo gigas y monta. Pues... Doname gigas. Porfa. ¿Vale? Y el veneno. ¿Cuánto queda de guerra? Yo creo que queda... Puf. Como no me done ya, vamos mal. Vale, bien, 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 bien. Vale. Pues nada, hay que atacar ya, sea como sea. ¡14 segundos quedaban! ¡Vamos! He tirado el globo. El globo ya no lo tenemos, ¿vale? El castigues clan era un... Vale, pues se puede entrar por abajo. Tenemos la torre de magos ahí, ¿vale? Pues es interesante no lanzarle los gigantes a la torre de magos, ¿vale? Entonces, golem aquí, golem aquí y esto aquí, ¿vale? Los gigantes ahí. ¡Madre mía, gigantes tochetos! ¡Tochetos los gigantes! Voy a lanzar aquí rápidamente que le den ahí al morterazo y a la reina, ¿vale? Y ahora aquí los rompemuros. Ahí van los rompes. ¡Vamos, esa reina a tope! Venga, venga, bien, genial. Voy a lanzar otro rompemuro más. ¿Qué hacen? ¿Dónde iba ese rompemuro? Ya habíamos abierto zona. ¿Para qué te vas para allá, hombre? Si es que de verdad los rompemuros a veces hacen lo que quieren. Vale, bueno, la rabia la vamos a soltar por aquí, ¿vale? Ha salido ya castigues clan. No me... No me he acordado del castigues clan, tío. Creía que lo habíamos... Lo habíamos aniquilado. Voy a tener que gastar la primera curación. Voy a tener que... ¡Uy! La reina que le he dado ya la habilidad. Vale, ahí he tenido que soltar dos venenos, ¿vale? Voy a soltar otra curación más por aquí, ¿vale? Que hay mucha... Mucha muchedumbre. Hay muchas... Sí, hay un montón de defensa. Seguimos avanzando. Se pone complicada la cosa. Necesito otra curación más en esta posición. Vamos. Vale. El dragón como que no me está molestando, ¿verdad? Madre mía, me está chicharrando los montapuercos por un tubo. No me he acordado del castigues clan, tío. No sé cómo está para fallar el castigues clan. Claro, tenía que haber entrado por abajo. No me he acordado. Y bueno, quedan cuatro defensas. A ver, hay montapuercos, pero no tanto. La reina. Vale, vale, vale. Venga, venga, venga. Esa reina. ¿Dónde la estás dando, reina? No me digas. Vale, ahí está. Venga, hasta luego. Un montapuerco. Y queda el rey. Tenemos arqueritas. No, no hacemos el 100. Es imposible. Y una arquera muere ahí. El rey viene. El rey viene, claneros. ¿Qué viene el rey? ¿Qué viene el rey? ¿Un espadazo o dos? ¡Un puñetazo! Ni espadazo, ni uno, ni dos. Un puñetazo que le ha dado la reina. Se la ha quitado del medio rápidamente. Y qué pena. No hemos conseguido una guerra perfecta. Con un golem hubiera estado mejor. Con un golem hubiera estado tocheto ahí a tope. Y un globete que lo he tirado yo. Ahí he perdido un gigante o algo. Pero bueno, ha estado bien. La verdad es que me ha molado la guerra. Ha sido una guerra espectacular. Vamos a ver nuestra defensa. Que yo tengo ganas de ver nuestra defensa. No sé si tendremos, ¿vale? Porque no teníamos. 44, 39, gran guerra. No sé cuánto... Espera, voy a recoger el botín. ¿Vale? Porque mi reina, no sé si podremos ponerla. Tío, 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 tío. Oh, 60.000. Me he quedado a las puertas. Vale, pues la siguiente. Creo que en la siguiente ya podemos poner la reina. Vale. Vamos a mirar, como he comentado. Oh, ninguno de los dos tenemos defensa heroica. Impresionante. Bueno, y su ataque heroico es este. Ha salido globo y esbirros con bruja. ¿Vale? A ver. Vale. Madre mía lo que molesta. Mira la bruja ahí aguantando. Madre... Ha gastado un montón de arqueras, ¿eh? Ha gastado muchas arqueras. Vale. Todos los gigantes juntos. Vamos a ver. Lleva castillo y clan. Ahí ha metido ya una curación. Saltan por los aires los gigantes. Y efectivamente, si es que el ayuntamiento es pequeño. Si lanza un castillo y clan lleno de montapuercos. Es que te hacen la base que sea. ¿Vale? Mirad. No quedan gigantes. Queda solo uno. ¿Vale? Y los magos ahí. Qué guapos los magos disparando bolas de fuego, ¿eh? Mira, mira ahí. Pa, pa, pa. Pa, 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 pa. Madre mía ahí. Pa, pa, pa. Está guapo. Está guapo, 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 guapo. Me ha... Me ha molado, ¿eh? Me ha molado... Me ha molado bastante estar en este clan. Le mando un saludo a todos, por supuesto. Que se le den por saludado. Muchísimas gracias por apuntaros. Y ahora, claneros, ¡vamos al sorteo! Una vez copiado el enlace, ¡vamos a darle caña! Ya sabéis, el ganador, personalmente, tendrá el placer de tenerme en su clan y hacer una guerra. Así que venga, a ver quiénes son los ganadores. Ya sabéis que siempre hacemos tres por lo que pueda pasar de que, pues bueno, no me afecten o esté el clan en privado o el clan no lo encuentre, ¿vale? Porque hay muchas veces que ponen el código mal o no ponen código o el nombre, etcétera, ¿vale? Pues se han apuntado trescientas y pico personas. Aquí las tenemos. ¡Suerte a todos! ¡Sí, el primero es Darío Acosta! ¡Felicidades para Darío! Venga, siguiente. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Clan del mundo, impresionante. ¡De quién! ¡Agar Splash! Es el primer suplente. Seguimos, segundo suplente. Aquí lo tenemos, participo. El clan se llama Furia Latina. Es nivel 12. Gracias, John Torrico. Y bueno, ya que estamos, le vamos a dar a ver un cuarto. Y vale, únete a mi clan. Se llama Ronin. Perfecto, Munir Benadies. Muchísimas gracias por apuntarte. Nosotros seguimos a tope. Y nos vemos, claneros, en el siguiente. Adiós. Aquí termina este vídeo. Gracias a todos por verlo. Los veo en el siguiente vídeo, imposible perderlo. El mejor contenido, sobre Clash of Clans. También los mejores vídeos, sobre Clash Royale. Vídeos a diario para vuestra diversión. Hoy ha estado bien, mañana más y mejor. Pasa el tiempo asegurado con Aniquilo en Youtube. ¿Queréis pasarlo bien? Pues bienvenidos al club.